Música Amigos que están oyendo, fíjense lo que pasó Cerquino de México, una tragedia oscurrió Y un lunes 4 de julio del año En un áfrica salida, el mexicano se muere El León López que fue, de Santa María de Cuerdas Y un poco acachó entrevito, Carlos Rodríguez de Trián Y son los calles a los cielos, que fue un choque de muerte Ardiendo la camionera, ardiendo también Por ahí dicen que llevaba un tanque de gasolina Ardiendo la camionera, de la caja la cabina Y un hermano de Liadoro, el de Florida llegó A saludar a su hermano, pero muerto lo encontró Música En algún partido donde tengan, congresa me descansa Música 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 Hay un dicho que es muy cierto, y aquí lo voy a decir Quién sabe un mundo donde nace, pero no donde va a morir Música Música Y amigos que van para el norte, con ganas de progresar Cuídense que aquí en Chihuahua, alguien no sabe esperar Música Música